Querer es condenarse sin saber, arriesgarlo todo, algo que no puedes pretender, es entregarlo todo sin temer, puede ser tan peligroso, algo que te puede enloquecer. Querer es no poderse contener, cerrar los ojos y correr hasta que no quede nada. Querer parece fácil, ya lo sé, es como tú lo quieras ver, lo que sientes de verdad. Querer es tambalearse y caer, no sentirme solo, saber que en alguien tienes que creer, y todo esto es cuestión de fe, es como un deseo, a veces imposible detener. Querer es no poderse contener, cerrar los ojos y correr hasta que no quede nada. El juego más difícil de aprender, donde no existen reglas, ir perdiendo la cabeza, eso es querer, es no poderse contener, cerrar los ojos y correr hasta que no quede nada. Querer parece fácil, ya lo sé, es como tú lo quieras ver, lo que sientes de verdad. Querer es no poderse contener, es como tú lo quieras ver, lo que sientes de verdad. El juego más difícil de aprender, donde no existen reglas, ir perdiendo la cabeza, eso es querer.